red bull domina en la fórmula 1 por moto propio o por falencias de sus rivales tanto ferrari como mercedes o quizás aston martin este es el tema que analizaremos en este vídeo para grande premio en español bienvenidos luego de aquel recordado título en 2021 red bull comenzó un dominio en la fórmula 1 sobre todo en la segunda parte de la temporada 2022 y ya para esta temporada 2023 prácticamente la fórmula 1 se mercedizó porque recordando quizás como último antecedente a la temporada 2019 en la que mercedes logró cuatro conquistas en las primeras carreras con cuatro de lewis hamilton y dos de valter y botas esta vez en 2023 la categoría presenta un inicio prácticamente idéntico con cuatro conquistas por el lado de Max Verstappen y dos por el lado de sergio pérez pero justamente pasa en esta de la cuestión si este dominio de red bull llega por mérito propio o quizás por falencias por errores de sus más próximos rivales hablamos tanto de mercedes de ferrari y de aston martin por lo pronto yendo un poco al caso de red bull porque está dominando básicamente porque fue el que entendió mejor el reglamento que debutó en 2022 el rb 18 si bien comenzó con algunos problemas de fiabilidad con abandonos en los gps de baren y de australia pronto pudo subsanar aquellos problemas y lograr evolucionar tanto que ya para la segunda parte del campeonato ferrari que parecía el cuco al principio no tuvo ninguna opción y debió conformarse con el segundo lugar por intermedio de charles y ya para 2023 red bull con el rb 19 corrigió aquellos pequeños errores que se le pueden encontrar al rb 18 y comenzó el año con un trabajo espectacular y con seis conquistas en las seis primeras competencias pero bueno yendo al caso primero de mercedes el equipo que podríamos calificar como un poco terco porque en 2022 puso en pista aquella carrocería prácticamente sin pontones quedaba muy buenos resultados en el simulador pero que en pista parecía mostrar otra cosa mucha falta de competitividad sobre todo en clasificación el ritmo de carrera mejoraba pero que no estaba a la altura evidentemente de red bull y que apenas logró una victoria en el gp de san pablo del año pasado recién para la carrera de mónaco después de que en 2023 se insistiera otra vez por este esta carrocería mercedes cambió completamente sus laterales y recién ahora en españa quizás habrá una posibilidad de ver qué tan competitivo es esta nueva versión del w14 y hay una cuestión importante que es que al mercedes al haber desarrollado prácticamente dos autos en un mismo año el techo de gastos que utiliza la fórmula 1 empieza a apretar de manera que es muy difícil esperar resultados rimbombantes desarrollos rimbombantes unas autorizaciones que puedan cambiar diametralmente la situación de mercedes sino que más bien se esperan actualizaciones modestas debido sobre todo al bolsillo que obviamente mercedes tiene poco dinero restante para ejecutar sus actualizaciones y más bien es un puntapié inicial este rediseño que es que estará en españa también más que nada apuntando a 2024 tratando sobre todo ahora de hacer una base y ya marcar el camino para que el equipo vuelva a ser competitivo ya por el lado de ferrari la situación es de transición con muchos cambios en su personal jerárquico la sanidad de matía minotto como jefe la llegada de frederick va a ser proveniente de alfa romeo para ocupar ese lugar la salida del proyectista david sánchez quien fue el que diseñó la sf 23 y también ahora continuando con esta cambio de personal ya fin de año termina su relación con ferrari loremequis hablamos de el director deportivo de la escudería de mananelo lo único que básicamente no está cambiando es la dupla de pilotos con charles leclerc y con carlos sanz que tampoco se viene mostrando muy consistentes este año ahora por otro lado la sf 23 es un auto muy veloz en clasificación pero una vez que tiene combustible tengo con combustible lleno empieza los problemas tiene un mal ritmo de carrera el auto simplemente no es veloz los domingos pierde realmente por mucho contra red bull incluso con aston martin y el trabajo que le espera a la escudería de mananelo es desarrollar pequeñas autorizaciones carrera carrera e intentar subsanar todos estos problemas para la temporada 2024 y finalmente con aston martin tenemos un equipo que apareció en esta temporada 2023 con fernando alonso que fue rescatado de alpin y que viene mostrando su mejor su mejor etapa en muchos años con cinco podios en seis competencias la cuestión pasa justamente porque aston martin se encontró con rendimiento en la fórmula 1 de la noche a la mañana y el equipo también tiene que adaptarse a ser un equipo de punta y no un equipo de mitad de pelotón como vino siendo durante muchas temporadas incluso en mónaco se vio esa falla estratégica con el tema de los neumáticos con fernando alonso que pudo haber sido muy importante para que pueda luchar un poco mejor por la punta en este último jefe de mónaco sin embargo al ser un auto bastante nuevo con un concepto distinto el que por ejemplo tienen red bull y ferrari e incluso pensando que mercedes es un equipo que va a estar apretado por el techo de gastos aston martin tiene más para ganar con las autorizaciones puede tener una curva de desarrollo mucho más importante que los otros porque tiene más para trabajar en este auto nuevo la amr 23 así que para final de año puede ser candidato quien sabe a dar el golpe y a ganar en la fórmula 1 así que habrá que ver qué es lo que va a pasar en lo restante de la temporada 2023 si te gustó este contenido dale like comenta y dale click a la campanita para no perderte de un contenido de grande premio en español un abrazo y y y Gracias por ver el video.